Corríjale bien los colores, Beruco, que tiene que quedar bien bonito. ¡No, no te estás de chota! ¡Esto es la excelencia pura! ¡Opidame de eso! Sí, sí, yo sé, pero es que tengo que esforzarme. Estás bella, que me hace falta un hombre, viejo. ¿Te hace falta un hombre? Sí, me hace falta un hombre. Mira, diste con el hombre indicado, porque yo aparte de tatuador también leo el futuro, mi hermano. ¿De verdad, Beruco? ¿Tú leo el futuro? ¿Leo el futuro? Ay, Beruco, ¿y qué tú ves más o menos? Dime qué tú ves el futuro. Déjame concentrarme. Espérate un momentico. No me abrumes. Déjame ver. Mira, yo aquí siento, siento un hombre en mi oído, un tipo rubio, un tipo alto, un tipo que está interesado en ti, pero además que tiene un clase de billete, pero dinero. ¿Y te estás hablando al oído ahora mismo? Ahora mismo, sí. Ay, Beruco, tú no le puedes preguntar el número en celular. ¡Ay, Beruco! ¡Ese video! Si tú ves lo linda que eran las cortinas que me montaron Horizon Blind, tú mueres. Tienes que pasar a ver. Buenas tardes. ¿Usted qué quiere? Yo soy el contador de la luz. ¿Puedo pasar un comentico a leerle el metro? ¿A leer el metro? Venga, Pipi, porque mejor no te lees una novela, ¿eh? Muy bien. Señor, señor, señor. Y hasta aquí otro programa más de Pateando la Lata USA. Esta vez desde, pinche Miami, la botánica que lo tiene todo. Y lo que no tenemos, lo buscamos. Y recuerda siempre, en la vida todo es cuestión de meta. Mientras más la meta, mejor. ¡No, Pónchalo, no! ¡Pónchalo, aquí no! ¡Más en la USA! ¡Mira que huida! ¡Ay! Mi amor, mi amor, qué preocupado tú me tenías. Mi vida, donde tú has estado estos cinco años. Estaba a punto de salir a buscarte. ¡Esto tiene que hablar así! ¡No, Pónchalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!